El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, José Ramón González, ha recibido a la Asociación Sociocultural de Policías Locales con motivo de la organización de la octava Carrera Solidaria de Policía Local de Alicante, que se va a celebrar el próximo domingo 18 de septiembre dentro de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la Policía Local, con un fin solidario a favor de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante, que trabaja con personas que tienen lesiones cerebrales producidas por ictus, traumatismos, cranoencefálicos, anoxias, tumores o infecciones. Octava edición de la Carrera Solidaria, que celebramos este domingo 18 a las 9 de la mañana en el Parque de Sergio Melgares. Este año la novedad es que, a diferencia de años anteriores, hemos metido también carreras infantiles para los papis que corran o los que no corran, que puedan ir con los chavales, con los niños y puedan participar también. La inscripción se realiza en la página web 15cumbres.com. El beneficio va a ir directo íntegramente a la Asociación Adacea, que es de daño cerebral adquirido de aquí de Alicante. Hay mucha gente que no conoce muchas de las asociaciones con las cuales trabajamos o colaboramos, y a través de este tipo de eventos sí que le damos voz y voto y visibilidad para que la gente las conozca. La carrera tendrá un recorrido de 5 y 10 kilómetros. Habrá una modalidad de marcha nórdica de 5 kilómetros, inscripciones dorsales cero solidario y carreras infantiles. Con salida a las 9 de la mañana, el circuito discurrirá por la zona de la Playa de San Juan y tendrá salida y meta en el Parque Sergio Melgares.